A nivel del departamento pretendemos generar con esta instancia un punto de inflexión, una instancia de reflexión acerca de las políticas que se aplican y de la estrategia que está llevando adelante el gobierno a nivel nacional y el gobierno a nivel departamental. Ajustar las políticas, presentar los avances, analizar los debes que aún existen y bueno, en ese sentido también valorar los logros alcanzados además de ajustar los dispositivos, las políticas y diríamos también hacer circular la información existente acerca de nuevos proyectos, nuevas ideas que bueno, que el Ministro de Trabajo en este caso acaba de enviar al Parlamento un paquete muy importante de herramientas que calculamos en los próximos días se van a estar discutiendo y que bueno, corresponde a nivel político y técnico hacer un análisis de las propuestas y trabajar sobre ellas. Estamos hablando de capacidad de generación de empleo, ¿de cuánto por ejemplo? Bueno, hay una propuesta concreta que ya fue anunciada por parte del Ministro que significaría a partir de enero del año 2019 el entorno de 5.000 puestos de trabajo. Se están anunciando además también en estos días algunos proyectos de obra pública, están previstos también el estímulo a la generación de pequeños emprendimientos vinculados a jóvenes, bueno y los dispositivos que ya todos conocemos de estímulo al empleo juvenil, formación dual, acercar los temas formativos al mundo de las empresas. En ese sentido, el día jueves vamos a estar anunciando y presentando junto con la Cámara de Industria un importante proyecto de apoyo al sector empresarial e industrial. Se han definido líneas de apoyo al sector agropecuario, particularmente al sector lácteo. Bueno, se está trabajando con políticas generales y con políticas focalizadas. Hay algunos aspectos muy relevantes que se ajustaron este año, como los proyectos de ley de inversiones, donde se prioriza el empleo, la refinanciación de deudas de empresas en DGI y BPS, que también son herramientas que pesan a la hora del empleo, como lo es la obra pública, como lo es la inversión privada y como lo son las políticas de mercado de trabajo, que tienen que ver con capacitación y seguro de paro.